... Buenas noches y bienvenidos al Centro de Exposiciones de la Costa alberga desde anoche la exposición Pablo Picasso Obra Gráfica, 30 trabajos del autor que podrán ser visitados hasta el 23 de diciembre. La concejala de Cultura, Jessica Trujillo, y el director del Festival Artistas por los ODS, Ángel Arenas, han presentado este evento que nos traerá diversas actividades del 21 al 25 de noviembre. Y el próximo sábado 25 de noviembre, la Biblioteca de Arroyo de la Mier abre sus puertas para celebrar el tradicional mercadillo de libros solidarios. El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, inauguró en la tarde de ayer la muestra Pablo Picasso Obra Gráfica, una apuesta más de este equipo de gobierno para hacer de Benalmádena referente cultural. El Centro de Exposiciones de la Costa alberga desde anoche la muestra Pablo Picasso Obra Gráfica. El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, acompañado de la edil de Cultura, Jessica Trujillo, así como el comisario de la exposición, Antonio Sánchez, y Francisco Javier García, propietario de las obras. Una muestra cuidada al detalle que pone de manifiesto el compromiso del equipo de gobierno con la cultura, como destacó el primer edil. Está clarísimo que apostamos por la cultura aquí en Benalmádena, ya lo hemos hecho con esas obras contemporáneas de los años 80, que ha tenido tanto éxito aquí en Benalmádena, lo hemos hecho con el Festival Internacional de Cine Corto aquí en Benalmádena, con esos éxitos tan grandes que nos han acompañado, y continuamos con esta memoria en ese 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso, nuestro Pablo Ruiz Picasso, y que yo digo a todas las personas que quieran venir a visitarlo, que disfruten de esta magnífica obra, y que estamos aquí, estamos en Benalmádena Costa, estamos en el centro de exposiciones de Benalmádena Costa. La muestra comisariada por Antonio Sánchez cuenta, entre otras obras, con algunas de las estampas pertenecientes a la serie realizada por Picasso para el decorado del ballet Letricorn, o de dos litografías impresas para el libro Dan Latelier de 1957. El comisario quiso agradecer a la familia Fracaral su compromiso cediendo parte de estas obras. Esta exposición es un homenaje a Pablo Picasso, a los libros ilustrados y también al coleccionismo, porque estas 30 estampas que vemos en las paredes es parte de la colección, de los 200 grabados que tiene la colección Fracaral en Cáceres. Y tenemos que agradecer a la familia García que haya cedido justosamente estos grabados, a esta exposición. 30 obras que pertenecen a la colección Fracaral, colección familiar iniciada hace más de 30 años, que cuenta en su haber con 1.300 obras de artistas nacionales e internacionales. La colección Fracaral es una colección familiar que yo inicié yo como hace unos 35, 38 años, más de 38 años. Y bueno, pues es una colección de artistas nacionales, internacionales y de obras gráficas fundamentalmente de Picasso y Matiz. Disponemos de más de 1.300 obras, en total catalogadas, de la colección y entre las cuales hay más de 200 obras gráficas de Picasso, que aquí hay una pequeña selección de treinta y tantas y también existen obras gráficas, unas 200 obras gráficas de Matiz. El resto de la colección es pintura nacional e internacional. También tenemos un pequeño apartado de 130-140 obras de pintura cubana de la vanguardia. El propio García explicó que esta muestra vio la luz por primera vez en Madrid gracias a la iniciativa del Museo de Grabado de Marbella. Referente a la obra gráfica que está aquí expuesta, se expuso por primera vez en Madrid, en la vaguada, a través del ayuntamiento y una exposición que hizo el Museo de Grabado de Marbella, la organizó, y entonces nos pidieron una serie de obras, treinta y tantas obras de Pablo Picasso y se expusieron allí conjuntamente organizados por el Museo de Grabado de Marbella en la vaguada. También se han hecho varias exposiciones en Cáceres y bueno, estoy a disposición del Ayuntamiento de Bernal Madera, muy agradecido y espero que os guste esta pequeña exposición de obra gráfica. Pablo Picasso, obra gráfica, viene acompañada de una batería de actividades gratuitas como la conferencia Picasso de Málaga, Palomas, Toros y Luz de José María de Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Picasso, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de noviembre. Arte digital, esculturas, pintura, fotografía, música y danza son solo algunas de las expresiones artísticas que van a formar parte de cinco días intensos en varios enclaves de Benal Madena con el Festival de Artistas por los ODS. La concejala de Cultura, Jessica Trujillo, acompañada del director del Festival Artistas por los ODS, Ángel Arenas, ha presentado la tercera edición del evento que este año engloba multitud de actividades e iniciativas en pro de fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organizado por la Asociación Española de Innovación Social, con sede en Benal Madena, el evento se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre con una amplia agenda de diversión y cultura, así como innovación en diversos rincones de nuestro entorno. Se celebrará la semana que viene, tendrá la inauguración el martes 21 de noviembre y finalizará el sábado. Será una semana cargada de actividades culturales, de actividades culturales, educativas, pedagógicas, actividades significativas, dinámicas y, sobre todo, sostenibles, que tendrán lugar a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Benal Madena. Empezaremos el martes con claqué, aquí en la Casa de la Cultura. Habrá un mural que se realizará en el Museo Precolombino, música cubana en Anica Torres, inteligencia artificial y poesía natural en el Instituto Cerro del Viento, taller literario en el Oboide, música para la igualdad en el centro de exposiciones, actuaciones, malabares, performance en el Parque de la Paloma, conciertos de swing en el Bar de las Motos, mapa interactivo y educativo parecido al que tuvimos hace poco y que Ángel nos dio la oportunidad de tener en la Plaza de la Mezquita, pues de igual manera lo volveremos a tener en la Plaza de la Mezquita, danza, tendremos muchas actividades a lo largo de todo nuestro territorio. Queremos invitaros a todos los ciudadanos a que disfrutéis de la cultura durante la semana que viene. Agradecer el trabajo conjunto que hace el equipo municipal, porque este festival no sería posible sin la implicación de otras áreas, sin la implicación de bienestar social, sin la implicación de tercera edad, sin la implicación del Museo de Juventud, de los propios, por supuesto, técnicos y personal de cultura, de comunicación, y nada más, animaros a salir a la calle, a disfrutar y vivir el festival. El concepto surgió a través de unos trabajos a nivel personal por parte del director del festival con el objetivo de difundir los ODS. Como poeta, Ángel Arenas creó este concepto que en esta edición combina arte digital, escultura, pintura, performance, fotografía, vídeo, poesía, danza y música. Hace unos cuatro años creé una plataforma de artistas por los ODS para que los ODS se interpretaran también desde el arte, desde la sensibilidad, desde la introspección y que calaran más en el corazón de la gente, que no se viera como algo técnico de ayuntamientos, sino que también la ciudadanía pudiera llegar a los ODS de una forma mucho más estética, por así decirlo. Y, bueno, tenía que tener esa plataforma de artistas por los ODS, tenía que tener una manifestación física, un evento real para dar y compartir que esos artistas, sobre todo muchos de Benalmádena, tengan la oportunidad de transmitir su sentir y cómo están siguiendo los ODS desde su propia disciplina artística con toda la ciudadanía. Y así nació el festival, el primer festival, y ahí vamos por el tercero, que tiene novedades, como decía Jessica, algunas innovaciones, porque, claro, desde la Asociación Española de Innovación Social estamos obligadísimos a innovar. Y entonces, bueno, pues tenemos, quizás no voy a hacer un recorrido por todos, pero sí alguna novedad específica que añade un toque muy diferencial con respecto a otro tipo de actividades, y es el claque por los ODS, por ejemplo. O sea, transmitir la sensibilidad por esos 17 ODS a través de la percusión de una persona sobre el escenario, nos parecía que era un hecho muy reseñable que podíamos compartir con todos los ciudadanos de Benalmádena. Otra vez viene a la Universidad de Málaga, que no queríamos que faltara un año más con nosotros, aportando muchísimo valor a todo un festival que, además de componente estético, también lo tiene intelectual. Y, por supuesto, contamos con el equipo de Azucena López y Benen Molina. El Centro Anica Torres contará con Arte Popular y una sesión sobre divulgación de los ODS, con el que se persigue el propósito de poner en valor la sostenibilidad a través del conocimiento de aquellas actividades que realizan los mayores, enmarcado dentro del proyecto la nueva iniciativa global sobre el envejecimiento. El festival llega también al Centro de Exposiciones, con un especial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contando con los artistas Yolanda y Carlos, voz y piano, con la celebración posteriormente de un coloquio. A la Plaza de la Mezquita llegará la instalación y dinamización del mapa gigante interactivo de familias, en el que todos los asistentes de cualquier edad podrán realizar varios juegos interactivos para conocer los objetivos de desarrollo sostenible en un mapa del mundo. Esta actividad contará con pantalla gigante y premios, un mapa gigante de los ODS con realidad aumentada y en este mismo enclave también se podrá disfrutar de Arte Circense, actividad especialmente dirigida a las familias por Macaroni. La música swing pondrá el broche de oro al festival con un concierto por los ODS con los de Yangolines como protagonistas, el día 25, en el Bar de las Motos, Avenida de Tívoli. Benalmádena es cultura, Benalmádena siente la cultura y por supuesto este equipo de gobierno va a seguir trabajando para que Benalmádena y cultura vayan unidos de la mano. La concejala de Cultura, Jessica Trujillo, ha presentado esta mañana una nueva edición del Mercadillo de Libros Solidario, que este año se llevará a cabo el próximo sábado 25 de noviembre en la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel. Estamos aquí en los exteriores de la Biblioteca de Arroyo de la Miel para presentar el próximo día 25 que tendrá lugar aquí en los exteriores el Mercadillo Solidario a beneficio de la Fundación Cudeca. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde este mercadillo estará a disposición de todos los que se acerquen a las instalaciones de la Biblioteca, una iniciativa que tuvo su primera edición en 2008. Recordaros que este mercadillo será de 10 a 2 de la tarde, próximo sábado 25, que se alternará, por supuesto, como todos los sábados con los cuentacuentos que se realizan en la plaza de los poetas aquí en el Parque de la Paloma. Recordaros que esta actividad se lleva haciendo desde 2008, todos los años se recaudan una pequeña cantidad que a la Fundación le viene muy bien, íntegramente es para ello, el año pasado creo que fueron alrededor de 1.500 euros. La Edil ha animado a la población a seguir contribuyendo con este mercadillo cuya recaudación va destinada a la Fundación Cudeca. Benalmádena es lectora, sé que Benalmádena es solidaria, así que qué manera mejor de compaginarlo que con el mercadillo solidario. Animo de nuevo a que venga todo el mundo, a que coja su libro, de que colabore con la asociación y si no tenemos tiempo, porque es verdad que la próxima semana es una semana con muchas actividades culturales, donde tendremos el festival de la ODS, tendremos el encendido de las luces, tendremos muchísimas actividades, la carrera litoral, el domingo en Holiday, pues si no os da tiempo a llegaros aquí a la biblioteca y coger vuestro libro, que sepáis que aquí en el vestíbulo siempre están disponibles unos libros para colaborar con la Fundación Cudeca. Maite Ortigosa, técnico de la biblioteca, ha destacado la generosidad que caracteriza al pueblo benalmadense, ya que gracias a las donaciones de libros es posible organizar este tradicional mercadillo, que tras la pandemia ha vuelto a cobrar fuerza. El mercadillo se lleva a cabo gracias a la solidaridad de todas las personas de Benalmadena que traen sus libros, los libros en desuso, a la biblioteca y los ofrecen gratuitamente. Entonces, pues bueno, retomamos el año pasado, en 2021, el mercadillo, tras la pandemia, fueron dos años de parón. En 2021, pues bueno, lo retomamos poquito a poco, fue difícil tener un volumen de donaciones grandes puesto que veníamos de la pandemia, pero este año sí que ha habido un... la gente se ha volcado con el mercadillo, la ciudadanía de Benalmadena se ha volcado, hemos recibido numerosas donaciones y tenemos un volumen muy importante de libros de todo tipo, libros infantiles, libros para adultos, novelas en distintos idiomas, libros de materia, todos ellos muy atractivos para que todo el mundo, todo aquel que acuda al mercadillo, el fin de semana, el día 25, encuentre algo que llevarse a casa. Ortigo se ha recordado que esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de las bibliotecas con los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. También destacar la labor de reciclaje y reutilización tan importante en la Agenda 2030, en el compromiso que tiene la biblioteca con los objetivos de desarrollo sostenible. El libro se reutiliza, se le da una segunda vida, además de ser solidario. Para finalizar, Jorge López ha agradecido esta colaboración cuya recaudación ayudará a paliar los gastos de mantenimiento del nuevo equipo médico incorporado recientemente y ha anunciado una nueva campaña que desde la Fundación se va a poner en marcha. Es un día muy importante para nosotros porque además del esfuerzo que hacen ellos recogiendo estos libros para la venta, ese día conseguimos que vengan muchos voluntarios y hacemos piña, y entonces eso es importante para la Fundación. Para nosotros es muy importante porque además estamos afrontando ahora una nueva campaña de crowdfunding que queremos conseguir 250.000 euros porque la necesidad de atender a más personas nos ha llevado a tener que contratar dos equipos más y el año que viene no vamos a ser capaces de sostener económicamente estos dos equipos. Entonces vamos a lanzar una campaña de crowdfunding y este mercadillo va a suponer ingresos para esta campaña. Se llama Energía para dar vida a los días, es el movimiento Girasol, lo invitamos a que entréis en la página web y colaboreis, e invitamos a todo el mundo a que venga el sábado al mercadillo de los libros solidarios con todo el personal de la biblioteca, con el apoyo del Ayuntamiento de Benalmádena, el apoyo de nuestros voluntarios y va a ser un día maravilloso porque no va a llover y nos vamos a tomar un bizcochito y vamos a encontrar esos libros raros y que siempre has querido comprarte, pero bueno, muy baratitos y solidarios. Las sextas jornadas sobre adolescencia impulsadas por la Fundación General de la Universidad de Málaga y el Área de Educación del Ayuntamiento de Benalmádena han acogido una charla en torno a la arteterapia en el Instituto Cerro del Viento. La próxima charla tendrá lugar el miércoles 22. Continúa la sexta edición de las jornadas de adolescencia que organizan la Fundación General de la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento Benalmádense tras la celebración de la segunda charla de este programa titulada Un lugar para ser, arteterapia en la adolescencia, a la que asistieron, entre otros, la concejala de Juventud, Lucía Camero, quien está asistiendo a todos los talleres impartidos dentro de estas jornadas en nuestros centros educativos. Las arteterapéutas, Ana Serrano, también doctora en Educación, y María Ángeles Alonso, doctora en Bellas Artes, explicaron en qué consiste esta vía de trabajo y cómo crear puede ayudar a estar mejor. Además, gran parte de la ponencia estuvo dedicada a exponer dibujos, esculturas y otros diseños realizados por chicas y chicos que consiguieron utilizar este medio para comunicar lo que sentían como felicidad, soledad, frustración, estrés e incluso el acoso escolar que una de ellas padecía. Así llama la atención el título escogido por uno de estos jóvenes para su boceto, todo lo que hayamos dibujado. La actividad que tuvo lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cerro del Viento estuvo presentada por Luisa María del Águila, coordinadora académica de Cultura de la Fundación General de la UMA. Esta iniciativa forma parte del programa de divulgación Universidad en la provincia, que busca sacar de las aulas el conocimiento, el debate y los últimos avances en cada tema que se desarrolla y llevarlos a diferentes municipios unidos al proyecto. En este caso, el objetivo es orientar sobre las novedades de la educación en la etapa adolescente para poder decidir de forma más consciente el modelo educativo que concierne a los profesores, el de crianza a las familias y el de toma de decisiones a los propios jóvenes. Serrano y Alonso contaron que la función del arte terapeuta es como una hierba verde que brota bajo la piedra gris. Se trata de utilizar el proceso de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar mental y social. Las ponentes consideran que estos procesos pueden ser una oportunidad en educación ya que se generan espacios de seguridad y confianza. La próxima charla Descifrando la mente adolescente claves para entender, conectar y acompañar hacia una vida adulta con sentido tendrá lugar el próximo miércoles 22 de noviembre en la Casa de la Cultura de la mano de la divulgadora y escritora Sara Desiré Ruiz. El público podrá conocer las conductas naturales y en qué momento hay que preocuparse para evitar los sustos que nos dejan fuera de juego y se explicará por qué los límites son tan importantes y cuáles son las mejores estrategias para establecerlos. El Círculo de Empresarios de Torremolinos y Benalmádena celebró el pasado viernes un almuerzo denominado Conexiones para establecer sinergias para entregar dos premios especiales a la cultura y a la innovación. El elegante y casi paradisíaco restaurante Trocadero Benalmádena fue el escenario elegido para el almuerzo Conexiones donde el Círculo de Empresarios Torremolinos y Benalmádena quiso llevar a cabo este encuentro de sinergias y generación de proyectos conjuntos para dos localidades tan potentes a nivel empresarial. Fue el pasado viernes contando con más de 80 participantes entre ellos las concejalas Jessica Trujillo y María Luisa Robles y gran cantidad de amigos y simpatizantes del mundo empresarial de la costa como Ana Macías y un sinfín de caras conocidas. Desde el Círculo de Empresarios de Benalmádena y de Torremolinos hemos desarrollado estos encuentros empresariales con los almuerzos Conexiones como bien dice la palabra Conexiones para generar sinergias entre los empresarios tanto de Benalmádena como de Torremolinos relaciones comerciales generar proyectos que sean digamos positivos para ambos municipios porque realmente tanto Torremolinos como Benalmádena son dos municipios que tienen mucha fortaleza y que tienen muchas posibilidades de desarrollar iniciativas que puedan apoyar y de alguna manera impulsar el tejido empresarial de ambos municipios esa es la propuesta que hacemos nosotros desde el círculo empresario con este tipo de acciones como son los almuerzos Conexiones y que de verdad que este este último viernes y el del mes de septiembre que hicimos en Torremolinos en el restaurante La Sigala y este este último viernes lo hemos hecho en el restaurante Electro Cadero aquí de Benalmádena ha sido un éxito de participación con más de 80 comensales y empresarios que han estado en el almuerzo la verdad estamos muy contentos ha sido un proyecto muy positivo por parte del círculo empresario y seguimos trabajando para que próximamente hagamos nuevos nuevos almuerzos El presidente del círculo Adolfo Trigueros y toda su junta directiva designaron a dos personas para ser especialmente reconocidas se otorgó el premio cultura a Fernando Luis Aiza por sus muchos años al frente del legado Imperio Argentina así como el premio Innovación para Daniel Conde perteneciente al mundo inmobiliario e impulsor del sistema de alquiler protegido En este tipo de encuentros y en este tipo de almuerzos pues realmente hay networking efectivamente nos conocemos empresarios que no no habíamos conocido que intercambiamos pues tarjetas contactos hacemos relaciones y podemos generar negocios y podemos generar negocios que de eso se trata este es el propósito desde este tipo de iniciativas que desde el círculo de empresarios queremos hacer pues normalmente si no todos los meses cada dos meses como máximo que sean este tipo de almuerzo de almuerzo tanto para los empresarios de Benalmán de Néstor y Remolino una oportunidad de conocer a otros empresarios y autónomos de ambos municipios nosotros hicimos aparte de relaciones comerciales en el almuerzo que hicimos entregamos unos premios que fueron a diferentes empresarios que fue el premio que se hizo de cultura que se entregó a Fernando Luisa Isa por el legado que lleva de Imperio Argentina por todo el mérito y toda la labor que está haciendo y por llevar el reconocimiento del artista a nivel internacional y después se entregó un premio que fue un premio de innovación que se entregó al Daniel Conde de la inmobiliaria Rentame alquiler protegido el premio que se entregó fue por la labor que desarrolla esa empresa que actualmente lleva alquiler protegido en toda la provincia de Málaga y tiene esa seguridad que da lo que es referente al alquiler protegido lo que es todo el alquiler protegido más o menos digamos lo que tiene una seguridad cuando tú llevas una vivienda digamos con ellos que tiene la seguridad de que ellos digamos te hacen el ingreso y tiene la seguridad del cobro la directiva del círculo de empresarios seguirá convocando periódicamente estos almuerzos denominados conexiones los dos premiados en la labor que están haciendo en Benalmana se le hace un reconocimiento a nivel del círculo de empresarios de en este caso de Benalmana por la labor que desarrollan ambas personas tanto Fernando Luis Aiza como Daniel Conde de Inmobiliaria Rentame la idea que tenemos es seguir haciendo almuerzos empresariales tanto en un municipio como en Benalmana en Torremolinos seguramente el siguiente lo hagamos en Torremolinos y la idea es seguir haciendo la misma función y siguiendo conectando lo que es todos los empresarios de ambos municipios el movimiento democrático de mujeres ya se encuentra trabajando para la conmemoración del 25 N que como todos los años tendrá lugar en la plaza de Austria de Arroyo de la Miel El próximo sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población en torno a esta problemática el movimiento democrático de mujeres de Benalmana se encuentra inmerso en la organización de una serie de actividades que se desarrollarán durante la semana hasta culminar en la concentración el día 25 bajo el lema Mujeres por la Paz y preocupados por el aumento de este tipo de conductas violentas en los más pequeños este año desde la asociación se ha prestado especial atención a ello y gracias a la colaboración del Colegio Miguel Hernández y el IES Benalmádena se impartirán talleres y charlas Esta semana tenemos un montón de actividades en los colegios e institutos hemos aprovechado para hablar con el Colegio Miguel Hernández y con el IES Benalmádena entonces tanto en el Colegio Miguel Hernández vamos a hacer unas formaciones talleres o charlas como son más pequeñitos quinto y sexto habrá un cineforum y luego un debate con ellos se van a proyectar unos cortos para acorde a sus edades y recitaremos un poema y en esta ocasión nos va a acompañar nuestro compañero Juan Ramón Hernández Leiva que tocará el arpa acompañado con lo que es el poema la verdad que va a estar muy bonito y luego en el Instituto Benalmádena también hablamos con su coordinador y coordinadora de Igualdad que como sabemos cada centro tiene el suyo y ahí pues vamos a proyectar ahí va a ser musicalmente hemos decidido proyectar canciones que a lo mejor son difíciles de escuchar hoy en día porque tienen muchas letras machistas y así también pues el alumnado debatir con ellos qué es lo que ellos entienden en esas canciones y pues un poco eso lo que es el debate con ellos y hacerles reflexionar sobre la música que escuchan los vídeos las redes sociales que todo está al alcance de todos ellos porque en esas edades casi todos tienen móviles tienen acceso a las tecnologías y tanto daño nos hacen aunque estemos detrás pues intentando que eso esté controlado el sábado 25 a partir de las 12 del mediodía la plaza de Austria de Arroyo de la Mier será escenario un año más de la concentración que este año contará con poesía y música para reivindicar la erradicación de esta conducta violenta que afecta a mujeres y niños si el sábado 25 tenemos como siempre nuestro bastión que es la plaza de Austria con esta jacaranda que nos acompaña que es una maravilla y que es nuestro sitio para natural para reivindicar vamos a poner a recordar como siempre las mujeres asesinadas este año este año lamentablemente tenemos que meter en ese número a Paki nuestra vecina de Benalmaden asesinada hace poquitos días y bueno les pondremos como siempre aquí en la Casa de la Cultura haremos unos poemas y también pondremos para que la gente visualmente vea lo que son las mujeres cuántas asesinadas van lo vamos a poner en papel en el suelo las mil casi 300 mujeres y niños que van asesinadas sería mucho más porque solamente estamos hablando de las víctimas de violencia de género que se pueden contabilizar porque los feminicidios no pueden ser contabilizados como tal pero vamos a poner esas mil 300 mujeres y luego las invisibles que no estarán tampoco en esa página que son las víctimas de prostitución y trata que asesinan y ni siquiera están contabilizadas ni por el Ministerio de Igualdad entonces vamos a darles esa visibilidad y las tendremos aquí nos acompañará Javier Ruizán que se ha ofrecido a tocarnos unas canciones por la Igualdad y para animar un poquito este día y luego haremos unos poemas recitar poemas acorde con la violencia y bueno en nuestro manifiesto que hablará sobre todo del tipo de violencias porque el 25 ahora es el día internacional contra las violencias contra las mujeres no solamente hablamos de la violencia de género sino hablamos desde la violencia obstétrica la violencia jurídica la económica pues todas las violencias que se ejercen y las vamos a condenar aquí en la Plaza de Austria Repasamos las noticias del día en titulares Se inaugura Pablo Picasso obra gráfica El arte se une a los objetivos de desarrollo sostenible Llega el mercadillo de libros Solidario Las jornadas llegan al Instituto Cerro del Viento con arteterapia Networking y premios con el Círculo de Empresarios El MDM se moviliza para el 25N Cielos poco nubosos en el litoral y el valle del Guadalhorce intervalos de nubes bajas y brumas sin descartar bancos de niebla temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso viéndos de levante en el litoral y del sureste en el interior la temperatura máxima prevista será de 20 grados y la mínima de 14 Esto ha sido todo por hoy Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media con el resumen semanal Pasó en Benalmádena Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles en las distintas redes sociales Que pasen buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!